Muchas gracias. Y antes que nada, mostrar mi agradecimiento por la invitación a Nieves, a Alberto, a Pepe, a los que también felicito de verdad por la organización de este Congreso y el esfuerzo que imagino que les ha supuesto. Yo, Pepe, os tengo que corregir, a mí el término flamencólogo no es de mucho agrado. Después vamos a ver cómo nace ese término y cómo a muchos, a los flamencos, sobre todo a los artistas, nunca les ha gustado especialmente. Entonces yo siempre me manifiesto como cronista, como crítico, como mucho, o escritor de temas flamencos, porque lo de flamencólico, que decía Enrique Morente, no le gusta mucho a los artistas. Aparte de esa tontería, me he traído algunas fotos de Fernando, porque en una intervención de 45 minutos tampoco me iba a traer los vídeos de sus programas de televisión, porque entonces no os cuento nada, vemos los vídeos y ya está. Bueno, y aquí lo tenemos con el poeta José Luis Ortiz Nuevo, que me pasó esta foto porque yo, en vez de flamencólogo, soy muy quiñonista y mis amigos me mandan fotos de quiñones, por ejemplo, José Luis Ortiz Nuevo. Esta me la cifra él en una de las primeras bienales de flamenco que crea Ortiz Nuevo. A principios de los 80, yo no estoy muy seguro de que sea, pero a principios de los 80 se crearon las bienales. Hay un escenario, las bienales se hacían en la maestranza, pues es posible. Los dos además fueron taurinos en algún tiempo, pero vamos, ahí lo que están es de cachondeo. Hay una cosa muy curiosa, es que los dos se están fumando, no se quitan el cigarrillo ni para hacerse la foto. La comunicación esta se llama quiñones esencialmente flamenco y creo que debo justificaros por qué para mí es esencialmente flamenco. Daría tres razones. Primero porque es un grandísimo y muy buen aficionado. Y al decir en flamenco aficionado, estamos hablando de una categoría, de un respeto. Enrique Morente afirmaba que para nosotros, los flamencos, el de buen aficionado es un concepto más profundo. Y efectivamente, de un cantaor, de las mejores cosas que podemos decir de un cantaor, es que es un buen aficionado. Por ejemplo, Camarón lo fue. Hay cantadores y cantaoras que, por ejemplo, no son buenos aficionados y cantan para rabiar, pero no les gusta aprender. A lo mejor no tienen esa tendencia que tenía Camarón de buscarlo y aprenderlo todo. Y la mayoría de los cantadores, la verdad, suelen ser buenos aficionados. Porque tras el concepto de aficionado se esconde mucho amor por el género, conocimiento de sus estilos y, lo que he dicho, siempre ganas de aprender. En segundo lugar, estamos ante el hecho de que Quiñones fue un intelectual comprometido con el género. Algo que tiene mucha significancia en este arte y que está siempre necesitado de cariño que le llegue de otros ámbitos distintos al suyo propio. Él, en ello, además, fue un pionero. Pionero de un movimiento reducido de escritores intelectuales que se significaron en este sentido a mediados del siglo XX y que es algo que abordaremos a continuación. Por último, podemos afirmar que en ese compromiso con el flamenco nuestro escritor se implicó de tal manera como para decir que estamos ante un activista o un militante. Tal fue la variedad de actividades flamencas que prodigó y siempre, como en el bolero de Benny Moret, con la misma pasión. Todos estamos de acuerdo en que él era un ser apasionado, poliédrico, y entonces, cuando se plasma ese carácter con su relación con el flamenco, pues llena espacios vitales, se convierte en un objetivo fundamental de sus preocupaciones y ocupa un lugar principalísimo en su actividad en muchos momentos de su vida. Quiñones escribe libros sobre el flamenco, presenta programas de flamenco en La 2, que entonces era el segundo canal de televisión española, porque créanme, hubo un tiempo en el que había programas de flamenco en televisión, en la pública, lo hubo, y además, después lo veremos, si nos da tiempo, durante bastantes años. Promueve y presenta eventos flamencos, da conferencias divulgativas y además canta, como veremos. Y digo canta y no cantiñeaba, después lo explicaré, porque ayer aquí, cuando terminó la mesa redonda, se hablaba de que cantiñeaba. No, 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 cantaba. Solamente se aparta del flamenco unos cuantos años finales de su vida, cuando acuciado por la enfermedad, consciente de la brevedad del tiempo que le queda, se dedica exclusivamente a escribir. Y yo creo que es algo que ningún flamenco, ningún aficionado amante del flamenco, os haría reprocharle. En cualquier caso, Quiñones tuvo durante la mayor parte de su vida una entrega muy generosa hacia el flamenco, y yo, como veíamos ayer en otros aspectos de su vida, creo que el flamenco supo corresponderle a esa entrega. Y de la misma manera, su entrega al flamenco aflora y nutre, de alguna manera, su creación literaria. En el ensayo, en la poesía y también en la ficción, de la forma tan sutil como él es capaz de hacerlo el flamenco, pienso que impregna la obra creativa de este escritor. Y podríamos preguntarnos ahora, y ustedes se podrán preguntar, ¿Cuándo y dónde nace la afición de Quiñones por el flamenco? Podríamos responder que, en cierta medida, Cádiz está en el origen, pero sobre todo es el destino de su afición. En el origen, bueno, en el origen está que era muy aficionado a la música en general, que canta en el coro, que sus amigos le llaman el musiquita. Ahora, sobre el flamenco, ayer José Jurado, el profesor Jurado, dio un dato, es que una de las cartas a Guaroni, a Alessandre, en el 51, le pide que le cante y le baile. Luego, ¿era conocido por eso? Hay un dato autobiográfico de él, que está en el prólogo de un libro de poemas, que se llama Los poemas flamencos y un relato de lo mismo, donde trata una pequeña parte de su novela autobiográfica inédita, La información del lunes. En ella, Joaquín, el musiquita, es un alter ego del autor que se muestra en un primer momento alejado del flamenco debido, y entre comillos, a los rigores y medias reconvenciones del jefe de la panda, a pesar de que, abro comillas, desde muy chico no dejara de seguir acudiendo, igual que un hechizo y con el babi escolar muchas veces, al reclamo callejero de cualquier bulla de cante y baile irrumpiendo por una esquina. Pero parecía alejado, hasta que una tarde, seguimos editando textualmente, en el gran teatro falla, el flamenco y su mundo calaron como un navajazo a Joaquín, el musiquita. En esa novela fue la figura maciza de Manolo Caracol la causante de tal deslumbramiento. Afición o realidad, lo que sí está probado es que llevara la afición que llevara, esa afición se amplía, se engrandece muchísimo en Madrid. Pero, hago ahora un inciso, después volveremos a esa afición y a Madrid, y vamos a hablar un momentito de este grupo de intelectuales comprometidos. Nos situamos en Madrid en el 52, ayer subimos que se traslada el 3 de abril, gracias a las cartas también de Acuaroni, y a Acuaroni en este caso. Y en la capital, Fernando va a coincidir y de alguna manera a constituir un grupo con autores como José Manuel Caballero Bonal, que es quien lo recibe, Manuel Ríos Ruiz, jerezano, al que conoce también, coincide con él posteriormente en la Cátedra de Flamencología de Jerez, José Blas Vega o José María Velázquez Castellu, entre otros. Vamos a ver, todos estos fueron algunos, hay que añadir a algunos otros, de los intelectuales comprometidos con el flamenco, y entre ellos Quiñones, por supuesto. No obstante, estoy en la obligación de subrayar que fue un grupo reducido. ¿Y por qué? Pues muy reducido. ¿Por qué? Porque tengo que seguir el dictado de nuestros Cervantes, de José Manuel Caballero Bonal. Hace unos años, con motivo de la reedición de una capital obra suya, el Archivo Vergara, lo entrevisté y le hablé quizá de una manera un tanto entusiasta de este grupo de intelectuales que apoyaron al flamenco. y él casi de inmediato, según lo dije, me corrigió, yo creo que casi me recombino para decirme que aquello se trató de un grupo muy reducido y que el resto, la casi totalidad, sigo considerando al flamenco como algo tabernario, de mala vida, sino prostibulario y es textual. A esa relación que yo le había citado, los mencionados Río Ruiz, Velázquez Castelo, Guiñones y Félix Grande, Bonal solo añadió y cerró el círculo a los hermanos Moreno Galván, José María y Francisco, más conocido este último porque fue el mentor, mecenas, escritor de textos del cantador José Ménez. Bueno, pues sí, fue un grupo reducido, es cierto, pero muy significados por el papel que desempeñaron dentro del proceso o la etapa de revalorización del arte flamenco que se había iniciado a mediados de los años 50. El flamenco se encuentra con intelectuales que escriben y propagan sus excelencias como un arte y una cultura de inconmensurable importancia. Esta última línea es de Ríos Ruiz. Se encuentra el flamenco con escritores que defienden y estudian este arte con lo que se viene a contrarrestar el agrio antiflamenquismo instalado en la intelectualidad española desde el siglo XIX y del que creo que no estamos aún a salvo en el siglo XXI. Antes de anoche lo hablaba con Velázquez Castellu y él piensa que aquí hay mucho antiflamenquismo en este país todavía. Esta etapa de revalorización y también de dignificación del arte flamenco también viene a contrarrestar un cierto manierismo decadente en el que el flamenco se vio sumido en la etapa de la ópera flamenca y años posteriores. Esta etapa tiene unos hitos esta etapa de revalorización unos hitos fundacionales reconocidos que están todos entre el año 55 y 56 la publicación de la antología de Perico del Lunar la creación del concurso de Córdoba y la edición de la obra Flamencología Flamenco y Toros tiene dos partes muy diferenciadas pero él las relaciona del escritor hispano-argentino Anselmo González Climent de ahí viene el término flamencología y flamencólogo y esas cosas y he dicho el concurso de Córdoba yo personalmente suelo añadir la creación de la cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Jerezanos Estudios Folclóricos de Jerez que se crea en el 58 y que fue fundada entre otros por Manuel Ríos Ruiz y lo cito lo que dije antes porque Quiñones a través de su relación con Manuel Ríos Ruiz forma parte de la cátedra casi de sus inicios la cátedra desgraciadamente de flamencología desde que murió Juan de la Plata no tiene ninguna actividad tiene una directiva que no hace absolutamente nada muy muy cargada de años y es una pena quizás ya hay instituciones que cumplen sus funciones pero bueno hay otra cosa que quiero destacar todos los autores que he citado publicaron libros y no solamente uno libros sobre flamenco también realizaron grabaciones y las publicaron grabaciones que están tenidas como históricas y obras que obras de flamenco obras de supuesta investigación que a los ojos de hoy hay que subrayar que la investigación del flamenco ha avanzado muchísimo desde entonces y en los últimos años mucho más gracias al programa de estudios ahora en el flamenco estamos expectantes con la universidad de Cádiz y su máster porque ya se acabó el programa de estudios de la universidad de Sevilla que ha producido más de una treintena de tesis doctorales sobre el flamenco ha cambiado mucho la investigación entonces desde el punto de vista de investigación las obras que aportan este grupo de escritores pueden ser revisables pero tuvieron una importancia destacadísima en su momento en cualquier caso lo que nadie duda o lo que nadie pone en duda es que este grupo de escritores nos dejaron magníficas páginas de esa excelente literatura flamenca porque se rebate mucho lo que aportaron pero por lo menos dejaron literatura todos ellos para el bien del flamenco y también de la literatura fueron y son grandes escritores y este fenómeno pienso que tiene un carácter de reversibilidad es decir el flamenco ganó a unos escritores e intelectuales y la literatura ganó a unos flamencos pienso yo algunos de estos libros por citar algunos nada más José Manuel Caballero unas luces y sombras del flamenco del año 1975 con 202 fotografías de una fotógrafa catalana llamada Colita esto en blanco y negro esto es una joya bibliográfica si se quiere encontrar la primera edición que se encuentra hay que pagar después está el voluminoso dos voluminosos volúmenes de la gran el diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco editado en 1988 por Manuel Ríos Ruiz y José Blas Vega esto antes de Google había que tenerlo encima de la mesa y pesaban una barbaridad desgraciadamente desgraciadamente yo ya lo tengo la estantería cerquita pero rara vez lo miro pero hay que mirarlo después hablando de literatura siempre todos tenemos que el que más literatura aportó el que le echó mucha literatura pero muy hermosa fue Félix Grande con su memoria del flamenco de 1979 y por supuesto el libro de Fernando de Cádiz y sus cantes con dos ediciones 1964 y 74 del que hablaremos obviamente aparte y digo que también dejó este grupo interesantes grabaciones sobre todo el archivo del cante flamenco conocido como dije antes por Archivo Vergara por la casa que le editó una obra de campo con más de 70 grabaciones hoy reeditada editada en cuatro CDs grabaciones de viejos cantadores y cantadoras que se registran en su entorno vital van allí a grabar un testimonio que tiene tintes antropológicos hay gente que estudia el flamenco musicólogos que dicen que más que una obra de flamenco es una obra antropológica pues también es flamenca pienso yo pero bueno pero está claro que retrata un impresionante retrato sonoro del flamenco a mitad del siglo pasado curiosamente Fernando como aficionado ya dije que era un activista y era muy pesado se iba con caballero una de las grabaciones también Velázquez Castellu asistió a aquellas grabaciones y de hecho hay la aportación de Velázquez Castellu al flamenco está en la serie de televisión capitalísima rito y geografía del cante que se emitió en la voz de televisión española en los años 70 mediados de los 70 y que es tenida como una secuela porque tiene la misma metodología pero ya en televisión de el archivo del cante flamenco de caballero gonal Velázquez Castellu no fue el único fueron tres pero bueno es el que está ahí activo cuento brevemente que como registra Fernando una de esas grabaciones del archivo del cante flamenco de caballero gonal y es la que se realiza en Morón de la Frontera en la casa de creo que de José Lero puesto que habla de una cama de natrimonio y Diego del Castor era soltero fue soltero toda su vida y además le tengo que corregir una cosa aquí a Fernando pero está esto es de su libro fotos de carne y dice Fernando mi analfabetismo tecnológico ignora si de los 60 para callas es posible realizar más fácilmente fuera de estudios una grabación discográfica de importancia lo que sí puedo decir es que muy pocas se habrán hecho en una modestísima diminuta alcoba de matrimonio con el personal encima de la cama y los cables reliados hasta en la bombilla pelona no había otro baño que el de arreglárselas entre esos cuatro tabiques y allí entraron director artistas ayudante unos cuantos allegados los técnicos con sus chismarracos y de modo inexcusable no sé por qué un yanqui de la indeseable base de Morón con su mujer y con su evidente amigueta en contenidos pero advertibles tensión y bronca del triángulo algo así pongamos como el camarote de los hermanos Marx en una noche en la ópera aquí es donde tengo que corregir a Fernando el americano no era de la base es decir por la gente de Morón sé que en esa época los americanos no tenían ningún contacto con la base pero sí hubo una una colonia americana en Morón en esos años finales de los 60 y 70 atraídos por dos cosas principalmente por el guitarrista Diego del Castor del que había escrito un libro un americano que se llamaba Don Poren el libro era The Art of Flamenco y se vendió mucho en Estados Unidos y entonces unos pregipis eran casi pitnicks se vinieron allí a Morón a conocer a Diego del Castor y el citado Don Poren creó el turismo rural porque tenía un cortijo el cortijo espartero y allí alojaba a todos estos visitantes a estos visitantes les debemos muchísimo porque tenían cámaras fotográficas y grabadoras que no existían en España de ese nivel y grabaron y fotografiaron hace semanas murió uno de ellos es el más significado quizás no el primero en llegar que fue David Selva pero es el más significado Steve Kahn podéis haber visto su obituario por ahí en la prensa Steve Kahn recogió todo este material en un proyecto que se llamó Flamenco Project una exposición multimedia impresionante que legó y donó al pueblo de Morón sabiendo que ya estaba enfermo bien pasamos ahora a los libros de Flamenco de Quiñones obras de estudio y divulgación voy a empezar por los digamos menores no tan importantes aunque dos de ellos sí lo son yo creo que la obra Flamenca de Fernando Quiñones es la más extensa de entre los escritores de su generación en competencia con Manuel Río Ruiz pero Manuel Río Ruiz se reedita de alguna forma también por eso creo que puede ser la más extensa consta de más de media docena de trabajos concretamente siete y dentro de ella se hace necesario distinguir las obras que como él mismo explica textualmente son escritas sin encargo con otros trabajos que sí tienen ese carácter de forma manifiesta hombre yo no quiero priorizar en todos esos trabajos y he tenido oportunidad de conocerlos Quiñones muestra su visión del flamenco que es transversal y muy positiva casi siempre integradora aunque con el tiempo adquiera matices propios de consecuencias de su evolución también hay un carácter circular en todas estas obras en tanto repite y amplía conceptos que son fundamentales en su concepción del arte tal es el caso de la asociación o identificación del tarap de la cultura árabe con la aparición del duende dentro del flamenco manifestaciones ambas de un cierto carácter es decir un cierto éxtasis emocional cito brevemente estos libros hay un artículo anterior en cuadernos hispanoamericanos que es La Voz del Tiempo que es el artículo fundacional de Fernando del Flamenco y después vienen Flamenco, Vida y Muerte en el 71 una obra que cuando he preparado esto he vuelto a ver y creo que está por rescatar yo lo apunto porque aquí hay seguro investigadores y potenciales investigadores y después está su monografía sobre el cantador Antonio Mairena del 89 Antonio Mairena su obra sus significados Quiñones que yo cuando lo conocí no era muy marinista identifica a Mairena como una de esas voces en el tiempo y también ese tarap de la cultura árabe está presente cambiando de registro en sus crónicas de Al-Andalus Al-Andalus perdón y después están las obras que son de encargos evidentemente lo que no le resta mérito yo creo que hay que destacar el valor divulgativo y la suerte de que tuvimos de que esa labor divulgativa requayase de un escritor que aunaba afición y conocimiento está el extenso artículo Toros y Arte Flamenco escrito en colaboración con José Blas Vega para la enciclopedia Los Toros el famoso Cosío para aquellos que sean aficionados también también de carácter enciclopédico en 1985 lo de el Cosío es del 82 está 15 folios o así 15 páginas en el tomo 12 de la enciclopedia temática Ciesa también por encargo no voy a decir todo lo que contiene ese estudio porque se nos iría el tiempo de ese carácter de encargo en 1986 él escribe el libreto de la antología del cante flamenco de nuestra tierra de Manuel Torre Antonio Mairena una caja de 7 LPs en el que también colabora Ríos Ruiz y por fin en 1991 un penúltimo encargo aparece que es el flamenco guía para visitantes extranjeros ahí se repite mucho de Cádiz y sus cantes lo he dejado para el final porque se trata de una obra capital que no tiene nada que ver con con lo anterior antes de entrar en su análisis de descripción me gustaría subrayar que es quizás la principal muestra pero no la única de la preocupación de Fernando por el flamenco de Cádiz de esta preocupación les ofrezco algunos detalles aunque ya ayer Jesús Fernández Palacio adelantó alguno uno de ellos Fernando aunque está en la capital no pierde el contacto con Cádiz entabla una relación con un joven chano lobato creo que eran casi de la misma edad me parece que sí lo comprobé y entre idas y venidas ya va recabando información tiene experiencias flamencas que retrata en ese artículo de la voz en el tiempo y llegados los los años 70 cuando crea Alcances Alcances no le va a faltar un evento flamenco en el año concretamente 1970 Alcances se creó en el 68 le dedica al histórico cantador gaditano Enrique el Mellizo un homenaje descubriéndose una placa en su casa natal ya desde entonces siempre mantendría en la programación uno o dos actos dedicados al flamenco y así en el verano de 1973 celebra una gran noche del cante con un cartel que demuestra el gusto y conocimiento del escritor José Menese Enrique Morente Los Agujetas Santiago Donday cartelazo La noche esa noche hace además lectura de un manifiesto de una declaración sobre la necesidad de reintegrar a Cádiz a sus antiguas riquezas flamencas y la de crear una peña que de forma inexplicable no existía en la ciudad La idea como atestigua y ayer dio un ejemplo de ello la correspondencia que observa al respeto Jesús Fernández Palacio contaba con el impulso de Fernando desde Madrid y la deseada la peña por fin se fundó en 1973 y hay muchas manifestaciones del orgullo que siente Fernando porque fue una peña del principio muy activa con el tiempo ya Quiñones pasa cada vez más tiempo en Cádiz y se nos aparece yo por entonces empiezo a escribir crónicas de flamenco para el diario Cádiz y Quiñones aparecía se nos aparecía por los recitales por los actos flamencos como un aficionado de a pie y de vez en cuando intervenía yo lo recuerdo presentando en la central lechera al cantador Chaquetón José Antonio Fernández Díaz al que llamó cantador de caja ancha era así lógicamente también recuerdo esa noche el susto que me llevé porque ayer en la mesa redonda se hablaba de los consejos que daba Quiñones el susto que me llevé cuando al salir me aborda y me dice Lopatón que te leo en Madrid yo con más miedo que vergüenza que estaba empezando a escribir se me pusieron los vellos de punta y dice sigue escribiendo que en las críticas flamencas hay mucha mala leche sigue escribiendo así yo es que siempre he sido muy bueno con la crítica la verdad creo que soy bastante respetuoso pero su consejo nunca lo olvidé y me reconfortó mucho y también lo recuerdo yo en el año 97 estaba llevando un ciclo de conciertos de músicos gaditanos para la Diputación y había un concierto en el patio de Diputación una tarde y aparece y me dice Fervín que se ha muerto el Cojo Farina y dice usted hay que hacer algo y el tío antes del concierto pues habló del Cojo Farina explicó quién era le hizo su glosa y todos nos acordamos del Cojo Farina gracias a él y su rayo siempre sin darse ningún lustre como un aficionado de a pie eso fue en 97 y he dicho yo que el último año de su vida había abandonado un poco el Fladeco pues no del todo al menos para los amigos voy a ir abreviando de Cádiz y sus cantes se puede hacer un ensayo sobre él a mí me dio mucha pena que cuando se reeditó por la Fundación Lara no se hiciera una edición crítica no lo comprendí la verdad viniendo de esa institución y se podía dar un ensayo sobre él creo que estamos ya cortito de tiempo así que yo solamente voy a apuntar una cosa de Cádiz y sus cantes o dos una muy importante es que Quiñones encuentra en González Climén el apoyo para afirmar que la ligereza anímica asignada tradicionalmente a los cantes de Cádiz resulta siempre más aparente que real y añade que aunque abludiendo a un cantador en concreto que tan preñado de cante grande como de cante ligero le es con natural fácil si se quiere regalar duende para los primeros y ángel para los segundos es el permanente dilema entre la sobriedad neoclásica tan afín al Cádiz próspero e ilustrado y un barroquismo natural y popular la dualidad en fin entre lo apolíneo y lo dionisíaco que se resuelve en Cádiz en una multitud de formas cantadoras que son difíciles de someter a una definición o clasificación algo en lo que sí se empeña Quiñones hay otra cosa y es que su definición del estilo y de los estilos gaditanos sigue siendo vigente como es vigente esa reivindicación de del determinismo que hay sobre hace unos días me escribía una periodista francesa que va a venir a hacer del Canal Arte va a venir a hacer un documental sobre la Andalucía en la obra de Paco de Lucía y me decía ¿cómo es el flamenco del campo de febraltar? porque el de Cádiz es muy alegre pues bueno esa especie de encasillamiento lo rebate Fernando y lo rebate muy bien basándose en González Climén básicamente pero además es que sigue siendo necesario es decir el argumentario de Fernando como Antonio rebate y como Fernando rebate ese encasillamiento de los ligeros los alegres de los cantes de Cádiz sigue siendo vigente y necesario yo también destacaría del libro su galería de retratos de artistas gaditanos los datos son revisables como dije por ejemplo ese Paquirri el guanté al que le otorga el oficio de hacedor de guantes después se ha visto que había un tal guanter que era de Castellón que cantaba los teatros pero que era feo de bonito feo de bonito es decir esa galería que después se está también un poco en fotos de carne con nueve retratos de cantadores es apoteósica por lo tanto para mí de Cádiz su cante tiene un valor literario nada desgrañable una prosa que calificaríamos de moderna a la vez barroca rica en recursos léxicos que son usados de forma cercana y muy desinhibida rozando a veces lo informal y siempre al servicio de acertadas y agudas descripciones de cantes y de bailes o de la elaboración de antológicos retratos de artistas como ya he dicho todo el libro tanto en su fondo como en su forma constituye un permanente y acertado ejercicio de flamenquismo y de gaditanismo reposa flamenco sin caer en los tópicos porque los intelectuales lo rehuían y actuaba más bien contra los demanes de los hipios y de la ópera flamenca y bien no puedo dejar de citar aunque sea también de pasada está claro que me tengo mucho me traigo mucho más material tengo que pasar de puntillas un relato fundamental el testigo el testigo está lo reunió el el propio escritor en 1983 en el volumen los poemas flamencos y un relato de lo mismo pero estaba integrado en nos han dejado solos libro de los andaluces de tres años antes en el testigo se recrea la figura del cantador Miguel Pantalón un ser imprevisible inclasificable un raro y un genio cuando la cosa se le daba bien mucho se ha hablado del carácter sincrético del protagonista que reunía rasgos de diversos artistas tratados por Fernando hombre mucho de Santiago Donday del Santiago Donday cuando era salvajísimo terrible se puede adivinar desde luego pero yo defiendo que más de los seres más allá de los seres que pueden habitar en él con Miguel Pantalón nos encontramos ante la configuración de un personaje soberbio y además verosímil en su irrepetible genialidad de forma que por encima de todo remite esencialmente a sí mismo a Miguel Pantalón yo me atrevo a establecer un paralelismo de la misma manera que Julio Cortázar hizo con el saxofonista Johnny Carter en su cuento El perseguidor Quiñones homenajea al arte que ama por medio de un ser que también y a su manera es un perseguidor porque cuando confiesa al narrador que es otro cantador que él ve el cante pero que no puede hacerlo él está persiguiendo el cante por último he citado Fotos de carne en Fotos de carne que es un libro de recopilación de artículos periodísticos hay nueve de ellos están dedicados a cantadores artistas del flamenco pero en total hay 23 citas de artistas flamencos y finalmente en el libro póstumo del libro de los sueños la obra de rescate realizada de manera excelente por la profesora Nieves Vázquez y editado por Calen B encontré un hermosísimo cuento que os recomiendo El sueño de los alcauciles una fantasía onídica que vuelve a dar buena cuenta del conocimiento y la afición de Fernando por el flamenco bien creo que es el momento porque el siguiente capítulo que pensaba abordar es el de Fernando y la televisión él fue presentador de muchos programas de televisión nos dirigía Miguel Espín y Miguel Espín hay por aquí una foto del equipo bueno ahora sí este era el ambiente de los programas de televisión una mesa unos vasos de vino y Quiñones en los programas de televisión era uno más que tocaba las palmas fumaba bebía charlaba le preguntaba al artista por los niños cómo está la familia era un colega un colega no os puedo decir quiénes están en la foto porque reconozco al guitarrista Víctor Monge Serranito no sabía que tenía esta foto me la he encontrado esta mañana a las siete y media de la mañana porque ayer me dijo Chipatra esta es la foto y la he encontrado y entonces no le he podido preguntar a Miguel Espín que ya me contó en su día Miguel Espín es el que está aquí con bigote el que está de pie ese es Miguel Espín ese es un gran estudioso del flamenco gran conocedor y es el marido de Carmen Linares pero voy a hacer para terminar que me quedan siete minutos una reivindicación del flamenco del Quiñones cantador es decir Quiñones además cantaba él pensaba y lo dejó escrito en un verso que el cante no se entiende se vive y él lo vivió a mí no me gusta el término que cantineaba que digo que ayer mismo lo escuché aquí y corregí inmediatamente los chicos que es el mundo rebatí ayer ese término lo tengo rebatido aquí y os explicaré porque yo pienso que Fernando cantaba con fundamento ayer mismo saliendo de aquí me llaman por teléfono para comunicarme un fallecimiento de una artista flamenca y me llama un productor Ricardo Pachón y le digo es que vengo del congreso de Fernando Quiñones estaba en modo avión y me dice pues a Fernando Quiñones lo tengo yo grabado tocándole Diego del Gastor es la grabación esa que os he contado que os he leído antes pues se echó a cantar lo cuenta lo cuenta aquí y cuenta que cantó bolerías Ricardo Pachón me asegura que son alegrías y dice hombre no tenía la voz de un profesional pero cantaba con conocimiento y con fundamento hombre yo pienso que no hubiera no hubiera sido posible que de otra forma porque todos los aficionados impulsados por una buena reunión podemos echar una patadita si hemos bebido lo suficiente para desinhibirnos podemos cantar yo no por supuesto pero hay gente que lo hace Fernando lo hacía por lo visto cuando empezaba no había manera de pararlo pero está ese otro aspecto de las conferencias y esto es algo serio y hay muchos testimonios hay muchos testimonios vamos a ver también hay un testimonio en fotos de carne en el retrato de Picasso él va a carne a ver a Picasso y le canta se tira toda la noche cantándole y cuenta lo que le canta lo que le canta dice la noche de carnes prodigaba afuera sus luces y su mar costoso las tibiezas que yo venía llenando de abrazados gritos andaluces soleá cantiñas y de los rancios de Huelva un cante de latrina y de Málaga no faltaría más bulerías con una inesperada gotita de sangre en la pechera alegre seguiría gorda series a palos secos la sola voz de uno corta pero desagradable y eso sí sin aliviar ni trampear los cantes que Picasso toda que tuvo y ojo acompasaba ratos de la mesa con el meñique izquierdo claro que él es crítico y dice mi voz corta pero desagradable pero también dice que no se alivia aliviarse dar hojana pasamos los cantes de puntilla no 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 tiene un repertorio extenso y lo cuenta también Félix Grande tenemos la suerte gracias a Amalia Vilches de tener el testimonio de Félix Grande que dejó en su ingreso en la Academia Hispanoamericana la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz y ahí cuenta un periplo de Fernando y él por Hispanoamérica en 1972 iban impartiendo un ciclo de conferencias titulado Pequeña Gran Historia del Flamenco además del cante y del toque la disertación se completaba con un recital de poesía española junto a poemas de los dos protagonistas los artistas hicieron giras por ciudades de Puerto Rico Venezuela Colombia Perú Argentina Uruguay Brasil con un aterrizaje de tránsito en el aeropuerto de Santiago donde Quiñones estuvo a punto de perder la vida porque se empeñó en bajarse del avión y coger un puñado de tierra y llevárselo en un pañuelo y el soldadito de Pinochet y Félix Grande no es que está loco está loco estaba a punto de disparar en ese discurso de ingreso en la Real Academia Hispanoamericana del poeta Félix Grande el 17 de octubre de 2006 un discurso bellísimo por otra parte se encuentran descritos pasajes de aquel periplo por ejemplo este dice que hablaban por turno y que Fernando cantaba toná seguirilla soleá cantiñas y tarantas a la guitarra servidor en el aeropuerto de Puerto Rico nadie nos aguardaba y eran las 12 de la noche antes de llamar a un taxi que nos llevase a algún hotel salimos a la noche junto a los aviones dormidos para ver la cruz del sur yo abrí el estuche me senté en el suelo y afiné la guitarra toqué por soleá Fernando cantó cosa de media hora tras el deber cumplido conseguimos un taxi y nos fuimos al hotel hay que tener afición cantarle a la cruz del sur le cantó a mucha más gente le cantó a parte de a Picasso le cantó a Alberti le cantó a Eduardo Falú algo que también cuenta Félix Grande en su discurso pero para terminar os voy a leer el párrafo en el que cuenta lo que les pasó en Bogotá en esta conferencia en Bogotá triunfamos nada más llegar al hotel ten quemada yo me encerré en mi habitación a tocar la guitarra un par de horas y Fernando salió a vagabundear sin hacer caso de los consejos de los ángeles del hotel a la mañana siguiente a Fernando lo había apresado el muermo el soroche la cosa siniestra de la altura hoy no voy a poder cantar me dijo le busqué hojas de coca y toda la mañana estuvo masticando y diciendo que no podía cantar un Fernando Quiñones que no puede cantar le llené la boca de hojas de coca con el puño hacia las ocho y media de la tarde que cantó la soleá grande de Triana se jundió la Babilonia es una soleá muy clásica pegó un grito aterrador prelógico absoluto aquello era el grito nunca había cantado así ni así volvió a cantar jamás por las paredes de la sala las alimañas de la muerte huyeron con sus siglos despavoridos sobrecogido dejé de tocar y lo miré la infancia entera del flamenco le nadaba en la lengua el grito y el milagro hablaban con la misma gramática sólo pude pronunciar dos palabras pero Fernando volví a tocar volví a darle a Fernando con paz y cobertura supe con gratitud y con resignación que nunca volvería a escuchar el desmoronamiento de Babilonia de aquel modo espantoso es todo muchas gracias aplausos 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 de Babilonia de Babilonia